Acá es lo que el canto, ¿ya está abierto? Buenos días, buenos días. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ir al parque nacional, vamos a ir a grabar, vamos a montar. Adiós. 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 Bueno, parceros, estamos con un nuevo video para el canal de Alejo. El día de hoy vamos a ir al parque nacional, acá en Bogotá. La vamos a romper durísimo. Y estén pendientes que el video está demasiado bueno. ¿Qué vamos a hacer hoy? Duro, vamos al parque a romper, montar unos combos durísimos. ¿Durísimos con quiénes? Con Rodríguez, con el Berni, con el Diego. Ya saben, todos saben por qué nacional, a romper hoy y nada. Visitando aquí los parceros de Medellín y yo de Bayou Park y nada, a romper. ¿Qué vamos a hacer hoy, Harold? A montar muy durísimo. Durísimo. Vamos a almorzar y después vamos a cuadrar una bicicleta, que es un poquito malo. Y nada, a romper. Eso. Va al cansado. Cuatro peludos para montar una bicicleta, vea. Cuatro, vea, cuatro. Cinco, cinco con Tiago. Vea, cinco. Cinco peludos a montar. Seguido. Escuchen, escuchen. Vea, ahí falta esto. Ahí no hay qué vamos a hacer con esta. Vamos a llevar, ahí. Ahí, ahí. Cargadita. El Berni What we do here is go back El Berni ¡Suscríbete! 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 ¡La sopa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí me llené. Todo seco ya. Todo seco. Todo seco. Todo seco. Todo seco. Todo seco. Seco, seco, seco. Seco, seco. Aquí no estoy de cuaca. Es que tengo como solo a caer. A ver Tiago, todo listo. No, no. No, no. No, no. La boca. A ver Tiago, otra cosa. Todo, todo. Primero la postica. Todo seco. Ay, está muy seco. Preparen la garganta. Asi se me batea a cuerda. a la cita la cita no, 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 no todo vale otro 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 si si, ya para que no, pero también está la cita la cita si, si, ya en casa y 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